...ni ganadía y para eso necesitamos una estrategia que mínimo se tiene que pasar por Europa. La estrategia internacional española tiene que ser Europa, tiene que ser ser llave con Latinoamérica y tiene que ser también Estados Unidos. Mencionabais anteriormente el conflicto de 2002 en Perejil. Obviamente la estrategia del señor Aznar, nos podrá gustar más o menos, era apostar por Estados Unidos. Y quedó claro ese apoyo, es decir, ahora mismo que España no tiene el apoyo de Estados Unidos, podía haber aprovechado el señor Sánchez el cambio de gobierno en Estados Unidos. Ya no está el señor Trump, usted ya no se supone que no tiene esas diferencias ideológicas tan grandes y podía usted haber acercado al señor Biden, pero sin embargo no hemos sabido hacer política exterior. No la hemos sabido hacer en Estados Unidos, no la sabemos hacer en el seno de la Unión Europea porque siendo una de las potencias económicas más importantes de la Unión, no hemos sabido transmitir ese peso y conseguir esa relevancia que se merece en nuestro país y por supuesto tampoco hemos sabido ser la llave de Europa para abrir las puertas de Latinoamérica. Es decir, nuestra política internacional, nuestra política exterior es nefasta. Y tenemos una crisis con un aliado que no siempre es aliado, es decir, Carlos Cuesta lo tildaba como vecino incómodo. Yo no sé si es aconsejable vender patrulleras a un vecino incómodo, yo preferiría que el gobierno y Navantia tuvieran una estrategia de vender patrulleras a los verdaderos aliados que tiene nuestro país. Con Marruecos tenemos una situación incómoda, la hemos vivido en innumerables ocasiones. Como mencionábamos Perejil, pero ha habido varias, como recientemente los asaltos a las fronteras en Ceuta y Melilla. Es decir, tenemos un problema en Marruecos, ¿cuál sería la solución? Tener una política fuerte internacional. Nosotros somos parte de una Unión Europea, nosotros deberíamos ser el aliado prioritario de Estados Unidos, nosotros deberíamos trabajar en esa dirección y sin embargo el señor Sánchez está más preocupado pues ver si saca los presupuestos generales del Estado con sus socios separatistas que además no tienen ningún tipo de ganas de ayudarle ahora mismo, porque están a otra cosa, su orden del día es destruir a nuestro Estado. Es decir, el tema quizás más serio...